Asilo externo al presidente de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, Hugo Zúñiga, en especial por la cantidad de zonas pintadas de amarillo que existen en el centro de San Isidro del General y donde es prohibido estacionar. Es preocupante ver el comercio, cómo ha caído durante los últimos meses y ver cómo todo está pintado amarillo y no existe una tolerancia por parte de los inspectores de tránsito en el sentido de que no muchos, algunos de ellos, no toleran ni un minuto ni diez segundos que la persona se vaya a montar al carro de una vez tiene el parte de 53 mil colones. Entonces eso ha hecho que el comercio haya ido evolucionando en el sentido que los comerciantes quieren salir del centro. Para el jerarca, la baja en el comercio es notoria. La disminución en las ventas hace que los propietarios o inquilinos de los negocios busquen alternativas ante la situación que se vive. Porque esto hace que las ventas bajen, que los clientes cada vez se sientan más insatisfechos y que busquen otras opciones de no venir al centro, lo que hace que se vea cada vez más desolado, así como el día de hoy. Y preocupa realmente la Cámara porque nosotros estamos realmente por el bien y el bienestar del comerciante que se está viendo afectado en este año y el año pasado en una crisis económica que el país está envuelto y que la nueva ley de tránsito viene, como quien dice, rematar el problema que se está dando en el país. Una de las ideas que tiene la Cámara de Comercio de la región Brunca y que ya se conversó con la Municipalidad de Pérez Celedón es el cambio de ruta de nacional a cantonal, propuesta que está vigente y que esperanza concreta después de la cantidad de trámites que se tienen que hacer en un tipo de variante como esta. Tienen toda la intención de hacerlo, pero sabemos que estamos en un país de burocracia donde algo dura no días sino meses y eso es lo que preocupa a la Cámara realmente de ver los procesos tan lentos que no son culpa de la Administración Municipal sino de la burocracia que este país tiene, donde se necesita mano política y voluntad del pueblo para que esto se haga rápido. El presidente de la Cámara de Comercio de la región Brunca tiene sus propios números en cuanto a los negocios cerrados en pocas cuadras en el centro de San Isidro del General en los últimos días. Pero así, contados por mi persona, en un radio de cuatro cuadras yo conté 26 negocios cerrados y si los conté y lógicamente hay más, hay más que uno sabe que han ido cerrando pues es preocupante porque el comercio se está viendo afectado como decía al principio y es una situación que si no se para ya va a ir evolucionando en el sentido de que cada comerciante va a buscar, como quien dice, donde el sol pinta mejor y el centro en este momento es un peligro para el comerciante porque los alquileres son altos las cargas sociales son altas, los ministerios de trabajo, el ministerio de hacienda todos están aplicando la ley y eso hace que haya multas severas y que el comerciante lógicamente diga, no, si no me da para pagar, mejor cierro o busco otra opción y al final de cuentas el cliente final es el que se ve afectado con todo este montón de situaciones. En la cámara buscan soluciones a un problema que les preocupa en el corazón del Valle del General.